tenemos guión de Avengers Doomsday, vale tenemos guión de Avengers Doomsday, bueno, guión en este canal cuando se filtra algunas cosillas lo llamamos guión, no es el guión es el leitmotiv vale, la idea de la película de Avengers Doomsday, vale de parte de uno de los guionistas Stephen McFleary, vale vale que es uno de los guionistas junto a Christopher Marcus y esto está aquí vamos a verlo y comentarlo, vale la trama propuesta por Stephen McFleary para Avengers Doomsday los vengadores Thunderbolts y los cuatro fantásticos unen fuerzas para luchar contra el Doctor Doom quien está viajando a través del multiverso para aumentar su poder provocando incursiones provocando incursiones a su paso bueno, atacando a varios universos como yo dije va a conseguir poder vale finalmente el Doctor Doom se da cuenta que Spiderman de Tom Holland es el verdadero elegido Salvador Mesías del multiverso y se da cuenta de que Spiderman está destinado a derrotarlo algún día en batalla yo dije que Spiderman era el tótem y que iba a ser importante pero eso de salvador del multiverso y me vas a matar la profecía a su puta madre eres el elegido eso es nuevo no lo vi venir vale Doom quiere matar a Spiderman para detener la profecía y a su vez su poder vale Doctor Doom y su ejército de Robot Doom viajan para invadir y destruir la Tierra 616 junto con los Vengadores Doom finalmente destruye toda la realidad y fusión de los universos sobrevivientes en Battleworld bajo su mando básicamente lo que llevo yo diciendo meses pero no porque yo sea un genio sino porque son las es lo que pasa en la Secret World de de Hickman lo único que no vi venir a este nivel es la profecía de que Spiderman de Tom Holland debe detener a Doom bueno más que la profecía sería que el tótem araña tiene el poder de enhebrar otra vez la telaraña multiversal yo cambiaría ese párrafo por eso pero más o menos bien Julio te gusta te veo un poco frío no es que es básicamente como es lo que llevamos hablando tantos meses que dicen bueno me parece terriblemente lógico harán esto de verdad mi pregunta es en Marvel Studios serán lógico mirar al nivel o sea el nivel de la pregunta que os estoy haciendo ¿eh? ¿de verdad Marvel Studios será lógico de hacer esto? y si no hacen esto ¿qué van a hacer? sería la otra pregunta si no hacen esta trama que es lo más lógico para el UCM live action basándose en los cómics si no hacen esto ¿qué van a hacer en Avengers Secret Wars? es que por lógica lo único que van a hacer es esto no se me ocurre otra cosa y ya os digo yo no soy ningún genio esto viene dado de los cómics ¿vale? hostia un youtuber quitándose importancia esto es nuevo no siempre soy sincero no me la doy de de ególatra ni ninguna de esas ya me conocéis no soy ningún chulo ¿vale? pero bueno es que lo digo estoy así porque lo veo terriblemente lógico tío es que no hay ningún otro planteamiento posible no hay más si no hacen esto será tremenda mierda tío lo único a ver cómo explican lo de Spiderman profecía Doctor Doom que os digo que yo haría que mira como es el Totem Araña por eso en No Way Home se pudo mover su alma cuando lo paró Doctor Strange y le venció a Doctor Strange y salió de la dimensión espejo ¿os acordáis? que ese hechizo era irrompible y Spiderman rompió la dimensión espejo y salió si la pelea de los trenes con Doctor Strange eso era la dimensión espejo ¿vale? que yo soy siempre lo he explicado y ningún otro youtuber ha hablado de ello si os acordaréis hombre a mí me hubiese gustado que lo del Totem Araña lo hubiesen explicado antes pero claro hay una posibilidad como hemos dicho antes Spiderman 4 se estrena antes que Dusday ¿no? ahora ahora los tiempos corregirme se estrena antes Spiderman 4 o no que Dusday o es después de Dusday yo creo que es antes ¿vale? ahora mismo estoy un poquito dudoso con las fechas pero creo que es antes ¿vale? si es antes de Dusday da tiempo que en Spiderman 4 expliquen o den pinceladas que Spiderman de Tom Holland es el Totem a ver eso como sería a ver si aunque es el Totem tiene el poder de vencer a Null mira a ver es que en los cómics el que le vence a Null es el propio Venom se transforma en el dios Venom etc bla 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 hombre sería interesante de darle el poder a los dos que Spiderman sea el Totem y ayude a Venom con su nuevo poder a vencer a Null hombre digo pues no quita la importancia a Venom ya que estás aquí hombre es que los cómics Venom es el que vence ¿vale? el que le vence a lo que es a Null ya vimos la necroespada en Thor Love and Thunder puta mierda que ese arma es de Null pero bueno yo creo que tiempo hay de que explicar un poquito ¿vale? de que ¿por qué Doom quiere quitarlo de en medio y todo eso pero bueno me gusta si me gusta tengo miedo tengo miedo pero claro como están los humanos rusos por ahí ¿confiamos en los humanos rusos? yo creo que sí pese a la cagada monumental de dejar como la mierda a Hulk ya lo sabéis todo lo demás estuvo muy bueno no se puede ser perfecto en todo pero por favor que los devuelvan a Hulk de una puta vez tío que nos devuelvan al Hulk no sé si llamarlo clásico al Hulk salvaje no sé cómo llamarlo ¿vale? pero a Hulk que nos lo devuelvan tío y ojalá sea en Avengers Sacred Wars que haya un enfrentamiento que mientras todo el mundo esté con Doom arrodillado humillando a todo el mundo volvamos a ver a Hulk que le rompa la madre a Doctor Doom al menos en algunos momentos tío aunque luego Doom se lo quite de encima pero que tengamos un combate épico de Hulk en algún momento tío porque ya que va a salir Hulk rojo en Capitán América 4 y no va a estar Banner por ahí que en algún momento nos lo devuelvan tío que es mi gran espina de Marvel Hulk la mía esa es mi gran espina ¿vale? pero bueno o sea como sea gracias por el apoyo os quiero un montón y en un ratito estaremos en Finsalseo ¿vale? un saludo os quiero y por favor si eres un pistolitas y lo digo ya como final de directo eres bienvenido que estás en contra Zack Snyder maravilloso que estás en mi contra genial pero argumenta y no digas gilipollas ¿vale? y esto creo que lo que tendría que haber dicho al principio del directo pero bueno que lo digo ahora y me vale verga un saludo os quiero un montón digo esto porque como nunca llegan al final de ningún vídeo porque son idiotas pero bueno da igual un saludo os quiero un montón adiós pa 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 pa